¿Qué es lo que Dios espera de nosotros de cara a la misión? Nos pone ejemplos muy bonitos hoy día en la vida de la región, pero de hecho muy grandes en torno a la salud. Qué importante que Dios haya querido escoger hoy día para celebrar el Día del VIH en esta parroquia, para que en este lugar nos comprometamos todos a rezar primero, a cuidar nuestras vidas y tercero, a discutir dentro de nuestras realidades esta tarea tan bonita de hablar de la dureza, del respeto y de tantas realidades que tienen que ver con nuestros propios pueblos. Qué importante que Dios ayudamos cuando hagan este enfermo. Una tarea importante. ¿Cuál es la tarea del cristiano? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tarea del cristiano para ver este enfermo? A ayudar. Pero hay que visitarnos, pues. Porque alguna vez no tenemos nada, no tenemos nada, pero por lo menos visitarnos. Ay, no, no, es porque no tengo nadie que hagan, ¿quiste dicho? Que hay que tomarte cosas. Tu visita ya es bastante. y por eso dice la obra de la misericordia estuve en Perú y me hace y si lo dice el Señor me ha llevado la fuerza de líderes, ojalá no dice me ha dado la felicidad, ojalá si pudiéramos pero con solo visitar ya estamos haciendo bastante si a eso le damos el valor agregado es decir, la felicidad la atención, nuestro tiempo cuanto más por eso la palabra hoy día nos llama a algo importante, para estar en misión, para vivir el estado de misión que nos pide nos pide el Señor para todas nuestras dioses de Lima Sur nos dice hay que estar despiertos hay que estar vigilantes vigilantes y los compara con aquel hombre que dejó su chacritas a todos todos los vecinos y luego le dio una orden ¿a quién? al portero no, cuídalo cuídalo ¿quién es el portero de la diócesis? ¿quién es? se olvidaba ¿catequesis? para estar en misión el obispo pues el obispo ¿quién es el portero de la parroquia? el padre ¿cómo se llama? antor por eso que antor no puede estar con las calles sino que las características del portero del Señor más que tu alcalde entonces tiene que estar despierto ¿y qué más? y por eso tan despierto y vigilante ¿qué quiere decir? que simplemente estemos mirando a todos a todos mirando despiertes despiertes significa estar con nosotros mirando y mirando a todos y vigilante es descubrir así como suena frente a lo que Dios ya ha comentado si se mantiene en aquello que Dios nos ha comentado y va mejorando por eso un portero que está vigilante va a decir a otro oye ¿cómo estás? vigilante ¿quiere saber? dice estoy bien pero como está mirando es porque no te quedo bien hace tiempo que lo que comienzas hace tiempo que te veo de una manera media cara que se llama vigilante que está mirando el pelo solamente con los ojos sino con el ánimo está mirando más allá te veo que tienes una cara que a ver te despertaba recibe la madrugada el último dos pasos fue como a la hora de la mañana también que queda mucha martín pero de casa no no te topas eso se lo puede decir un vigilante porque tiene lo mejor para la vida y para que cuando dé el Señor te pueda decir mira tú me lo entregamos así pero ha ido cambiando ha ido mejorando y eso es lo que tiene que ser para nosotros el ardiente no podemos decir que el coro canta a los niños de hace 20 años lo que es y dicen pero canta tanto distinto algo que nos alime y que canta todo porque tú sacabas aprendido una canción que hace 35 años la creamos desde el Señor no vale pero tú le has aprendido así que la iglesia es que no ya no es de otro tiempo mentira flojos flojos como te sabes la última realidad que pasa por afuera pero como nos abren la canción pedimos cantar ninguno abrió la boca espero ver con cuento ninguno abrió la boca y no pedía que son duros porque en su casa se escucha de cuadra a cuadra lo que le dicen al pico una palabra no son cañeditos son de buen pico por lo tanto porque ese pico no lo utilizan para lavar a Dios una que tiene gigante para mí es usted no canta yo le dejo a la iglesia cante alabe a mi Señor no me vengan como a chavarían nunca decían tiene que cantar al Señor ¿por qué? porque la Eucaristía es participación no es asistencia no es asistencia obligatoria es vida y se hace vida cuando yo me meto de esa vida con Cristo por eso la importancia de participar en el saludo en el saludo que se abre que debe sentirse debe retumbar las paredes de nuestro templo esa vida de respuesta que le tengo que dar en cada Eucaristía un poco chupado después de chorreado y parece que le están cobrando el desinamiento entonces me dio más que lo dije ¿no? porque no es nada porque no me va a pasar la factura queridos hermanos los cristianos lo vamos a convencer por muchos recuerdos sino por el testimonio de cada vida y de cada día que después ahí los testigos de la gente lo diemos de la esperanza que le demos a otro ahí los testigos eso es lo que van a convertir en cristianos y por eso en esas realidades que no son que no son mías que no son de Martín que no vean la vida de Martín igual ya salgaban Martín a los hermanos cuando encontraban a los hermanos los hermanos los hermanos le daban oye levántate que haces ahí sentado porque me abandonas pero el que encontraba allá en las últimas no dudaba de sacarse en el poncho o quizás la casaca o quizás la chorpa o lo que tuviera encima para compartir una palabra por un lado era algo que no se quedaba arrañado o prensa usted que Martín era el santito así que ay hermanita como pasa la herida todo lo que no era así por cuadrado al que tenía que cuadrar y ponía sus cifras y mandaba para así era Martín tan cercano que caminaba en medio de la calle de la lima y podría decirle con claridad todo el mundo si estaba cerca o lejos de Dios no para significarlo sino para decirle acércate anílmate no estén en esa cara de un bebe santo calma el Cristo a resucitar transforma tu vida no te abandones levántate ese era Martín y por eso caminaba por todas partes no solamente se caracterizaba porque le entraba a su mamá sin poder y le partía a su mamá con lo más pobre es una característica también de Martín era una persona que tenía tanta sensibilidad que había aprendido a curar con cosas simples cogía una panzanilla y a su mamá bajaba la piel como había fe como había esa fe fuerte que bajaba la piel gracias Martín ya ha curado no le había curado le había curado la fe y Martín puso su vida al servicio de la fe y como la puso al servicio de Dios y de la fe le decía el mamito esta llenita le llegó a huele que no ha venido un día para el torno se acabó diciendo no que la llenita no se que venía y mi papá que se levantó todos nosotros nos levantamos porque el vecino había que ser solidario con él corrimos a ver que podíamos hacer y mi papá en lugar de salir corriendo a ver cómo llevaba a la hospital se fue de frente a la mitad no y sacó al Martín y le dijo reza hermano reza con él reza que mi hijo no se va a dormir convencidísimo que mi hijo no se va a dormir y después de rezar ante la imagen de Martín se fue mi papá con varios mi mamá con algunos vecinos hasta el hospital en aquel entonces la asistencia pública de la avenida drama en fin yo vivía en paseo de pública frente al estadio nacional ahí nací y yo le dije a los niños cuando volvieron volvieron con una paz porque casi todas las madrugadas hasta las seis ciencias de la mañana y volvieron y cuando volvieron volvieron todos vecinos todos juntos y trajeron al enfermo que ya le habían dado la presenta a todos y entonces el vecino agarró y el papá le dijo ahora me lo devuelves a mi martín ya te jugó a tu hijo pues ya me lo devuelves y entonces el vecino dijo me lo devuelves ¿está por una semana? claro que sí llegan por una semana a la semana que me lo devuelves una palabra es de la fe del pueblo es de la fe está enraizada en nuestras familias es de la fe que está enraizada en cada uno de nuestras parroquias y podemos decir con esa confianza del mal si tú puedes haz algo por ello y eso es lo que le pedimos al Señor hoy día que nuestro hermano va a seguir haciendo muchos favores muchas gracias en nuestro pueblo de mal esas gracias que marcaron la historia de su caminar Virgen Santísima y Vangal ruega por nosotros Amén oí Señor que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos por los que nos enseñan ya en nuestra vida apuntar a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesús Cristo nuestro Señor Amén queridos santos ¿ustedes saben que se van a morir o no? Sí ¿ustedes saben que yo no voy a morir o no? Sí también ¿cierto? ¿y qué va a pasar después de que nos moramos? ¿no van a enterar? ¿sí? sí porque al cristiano se entierra por amor o por él o no por cualquier razón se entiende pero algo más importante para el cristiano quedó todo ahí en la tumba ¿por qué? porque vamos a resur por eso cuando hablamos de espera hablamos de esa resurrección y por eso vale la pena seguir trabajando esforzando luchando porque la muerte no es el final de nuestra vida vamos a ser eternidad y para eso los santos nos ayudan y les pedimos a partir que nos ayuden en ese camino también de encuentro con Dios llevando una vida verdaderamente en paz porque si yo quiero encontrarme con Dios Dios me dice no te pelees con la que vives en la casa trata la vida atiéndela o atiéndelo llévate bien con tus vecinos trata de vivir una vida en paz reza estate en gracia vive preparado para disfrutarte conmigo la vida de gracia el servicio que en el barrio nos brota por ser generosos amables respetuosos y también cercanos a todos los que nos necesitan por eso se los vamos a pedir a Martín que así nos preparemos día a día a encontrarnos con el Señor y vamos a hacerlo con una canción bonita el himno a Martín a San Martín de Pobres de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia ¡Gracias por ver el video! 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 su visita grata y la bendición de nuestro santo patrón. Tenemos una pequeña ofrenda que brindarles de parte de todos los niños de la escuela, de los profesores, de los padres de familia, agradeciendo la bendición y también a la hermandad por esta visita que siempre nos brindan. En estos momentos estamos de presente de parte de las profesoras y agradeciendo también su llegada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, malígona de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu ilustre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pedimos, Santo Patrón, que nos bendiga a todos nosotros. A la familia 6007 y en especial a los niños. Porque ilumina el camino a todas las personas, a ellos también ilumina en cada momento. Estamos seguros de su bendición. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Es así de esta manera, como la Municipalidad de Pachacama, que actualmente la preside el señor alcalde Hugo Ramos de Cana, demostrando su fe católica, le rinde los homenajes a los santos que llegan a ubicarse al frente de la puerta principal del Palacio Municipal. Vaya a nombre también de los señores requidores, agradecemos al señor Juan Caicho Choque y a toda su directiva, proceder en minutos para que la Municipalidad de Pachacama le rinda el extenso homenaje a nuestro santo Moreno, San Martín de Cortes. El señor presidente de la hermandad, señor Juan Caicho Choque, se ha constituido a la puerta principal del Palacio Municipal para hacer la cordial invitación al señor alcalde para venerar a la sagrada imagen del dos santo Moreno, San Martín de Porgues. Música Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.